de total apoyo a la problemática que presentan los compañeros maestros jubilados que como ya se expresaron y ustedes pudieron constatar han sido presa del engaño de personas que se dicen empresarios honestos para abusar de ellos, de su buena fe y haberles robado su patrimonio de trabajo de más de 30 años de servicio en el magisterio, no lo consideramos justo ellos ya han tomado las vías para la solución del problema y lo que queremos expresar que vamos con ellos en este apoyo y en cuanto decidan de que ya no sea posible seguir con esta vía la UGOSEP estará a la disposición de dar la cobertura tanto a nivel nacional si es necesario porque somos una organización de carácter nacional como desde luego a nivel estatal nuestra posición y exigencia es que las autoridades les den un resultado positivo porque no hay de otra no son ellos unos delincuentes, no son los defraudadores son los defraudados a esta problemática que es el patrimonio de su familia no puede ser posible que las autoridades se estén inclinando bajo la argucia de esta gente que se dedica a engañar y a estafar exigimos que las autoridades del ámbito nacional o estatal den pronta solución positiva a los compañeros de lo contrario como organización estaremos haciendo lo conducente para que estos vivales y gañanes no abusen más de la buena voluntad y de los ahorros y el patrimonio de las familias oaxaqueñas y en especial ahorita de los compañeros repetimos la unión general obrero, campesina y popular de Oaxaca estaremos atentos para la pronta solución favorable a nuestros compañeros y alerta a los demás que no caigan en estos juegos muchas gracias duro, duro compañeros vamos a hacer una consigna Roberto Ratero devuelve nuestro dinero Roberto Ratero devuelve nuestro dinero maestro hermano con Hugo César de la mano duro compañeros gracias